Se reforzará la seguridad en los 12 destinos de Quintana Roo para garantizar la estadía de los visitantes durante este periodo vacacional de Semana Santa, afirmó la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa. Estaremos haciendo operativo en materia de seguridad, tendremos una gran cantidad de vuelos en los aeropuertos que tenemos, hoy tres aeropuertos internacionales, en breve el aeropuerto de Tumum, se espera una alta ocupación hotelera, por eso el operativo importantísimo para que tengan vacaciones seguras, toda la gente que viene a visitarnos a los 12, a los 11 municipios, pero 12 destinos turísticos que tenemos, tomar las precauciones y bueno pues trabajar para que sigan viniendo, pero que la prosperidad sea compartida, eso es lo que trabaja este gobierno diferente de la Cuarta Transformación. Dijo que realizan trabajos de limpieza en las playas ante el arribo masivo de Sargazo. Ya estamos trabajando en el Sargazo, estamos instalando ya las barreras, tuvimos urada, eso nos obligó a poner barreras en los municipios un poquito más tarde, empezamos en Majahual, la verdad es que funciona, traemos otros proyectos también con la Marina a nivel federal, pero estamos trabajando en la limpieza y en una jornada muy bonita que se llama Todas y Todas contra el Sargazo, en donde nos unimos con la sociedad civil, que ha traído grandes, buenos resultados, seguimos trabajando en ello, es un fenómeno natural, los fenómenos naturales no tienen palabra de honor, se espera arriba son, sobre todo en unas semanas más adelante, pero estamos trabajando desde ya y sobre todo en materia de prevención. Respecto a las obras del Tren Maya y los vestigios arqueológicos que han sido descubiertos, dijo que buscarán que parte de estos permanezcan en Quintana Roo. El laboratorio está en Yucatán, entonces todos estos vestigios arqueológicos en donde se encuentran algunos de los tramos están yendo al laboratorio, nosotros estamos en práctica de hacer otro laboratorio aquí en Quintana Roo, pero por supuesto y la titular del Centro de la Cultura habló con él, bueno todos en una mesa ayer, por supuesto que regresarán la parte de estos vestigios arqueológicos, los que tienen historia, un pedacito así de una vasija tiene una historia, un metate volteado en un cuarto derrumbado tiene una historia, ¿por qué volteado? ¿por qué el metate? Entonces eso se contará por supuesto aquí en Quintana Roo. Para Notivision Rosy Dorado.